Mándame un Whatsapp Mándame un Whatsapp Me tienes abandonado No me quieres ni hablar Mándame un Whatsapp Mándame un Whatsapp Me siento desesperado Pues te quiero mirar Me bloqueaste en el Face En el Twitter creo también No contestaste a tu cel Creo que voy a enloquecer Loco, loco gritaré Hey mi amor, prende tu cel Hey, hey, hey Mándame un Whatsapp Mándame un Whatsapp Me siento desesperado Mándame un Whatsapp 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 Me siento desesperado Pues te quiero mirar Mándame un Whatsapp Mi amor Si te fuiste a Nueva York A la China o a Japón Mándame un Whatsapp mi amor Que sin ti sufriendo estoy Desde aquí Desde aquí Desde aquí te gritaré Hey mi amor, prende tu cel Hey, hey, hey Mándame un Whatsapp Mándame un Whatsapp Mándame un Whatsapp Oye, pero no sé qué está pasando Ya le mandé un whatsapp a Danny Fender A Héctor Luna, a Rey Ávila A Panchito y si nadie contesta Nada más lo miran Contésteme, dándeme un whatsapp Y así más consentido Ya no se puede Mándame un whatsapp Mándame un whatsapp Me siento desesperado Mándame un whatsapp Mándame un whatsapp